Bueno, pues tenemos que hablar también de moda, de todo, hay que hacer, ¿verdad? Un pupurrí de todas las cosas para informar y ahora tenemos, bueno, una querida amiga mía que es de un encanto de aquí de San Pedro, ella y toda su familia y, bueno, muy trabajadora, es una superwoman, se trata de Herminia Lobón, que es una gran luchadora y, bueno, este verano yo no sé cómo ha sobrevivido al verano después de todo lo que ha hecho, así que le damos la bienvenida y, ¿qué tal, Herminia? ¿Cómo estás? Pues bien, bueno. Bueno, hoy hablamos de Tendencia, ¿no? De este proyecto que ya empezaste hace ya mucho tiempo y ya está sólido aquí en San Pedro y no solo en San Pedro, porque Tendencia ya la conocen ya casi en el mundo entero, ¿no? Yo creo que hasta en Alemania, ¿no, Herminia? Bueno, a lo mejor algo que he escuchado, sí. Bueno, como tú sabes, en Tendencia llevamos mucho tiempo luchando por estar un poco dentro de la moda, que es lo que nos gusta, llevamos lo que es la Escuela de Modelo, que ya empezamos en septiembre. Nuestro grupo del año pasado sigue trabajando, preparándose para algunas para prepararse para los certámenes, otras para la pasarela. Y, bueno, tenemos también el grupo nuevo de los sábados en la Escuela de Modelos, que son chicas estupendas, como siempre. Tenemos chicos también, lo quiero recordar, que los chicos también pueden ser modelos, si quieres. Y, de hecho, hay muchos que han salido muy buenos modelos, además. Y la verdad que estamos muy contentos porque le ponen muchas ganas y tenemos muchos proyectos para ellos. Ya estamos con proyectos hasta abril del año que viene. Vamos a recordar en qué consisten estos cursos, o sea, las matrículas, de qué tiempo, cuando empieza, cuando finaliza y en qué consiste, en qué lleva todo el curso. Pues el curso de la Escuela de Tendencias, nosotros lo empezamos en octubre, el primero de octubre. Las clases son todos los sábados. Ocupamos toda la mañana, desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Y termina en el mes de julio. Estamos de descanso en el mes de agosto. Y, bueno, ahí lo que hacemos esos sábados, somos tres profesores. Está Carlos Ruiz, que es personal chopper y, bueno, estilista. Y él es el que hace la parte, pues eso, de estilismo, protocolo, todo lo que es relacionado al saber estar, al saber vestirse para cada ocasión, cómo tenemos que ir dependiendo de la hora, el lugar, dónde vamos a las entrevistas. Y, bueno, él se prepara toda esa parte. Después tenemos a Pilar Calderón, que ella, como digo yo, la experta de redes sociales y el segundo infinito de internet. Y ella es la que prepara a los chicos y las chicas para, sobre todo, las entrevistas, entrevistas que les hacen, los castings, cómo presentarse en las redes sociales, cómo abrir una página web, un Facebook, un Twitter, un Instagram, todo eso. Cómo abrirlo y cómo presentarse al mundo. Porque siempre ellos van a ver qué es lo que tú estás mostrando, qué quieres tú que sepan de ti, ¿no? Y a veces nos equivocamos. Sí, hoy día es muy complicado todo esto, ¿eh? Que te puedas arrepentir luego de... Claro, a veces nos equivocamos, ponemos una foto y nos arrepentimos de haberla puesto, por ejemplo, ¿no? O comentarios que están fuera de lugar. Que nunca sabemos lo que nos tiene deparado el destino, ¿eh? Claro, eso es muy importante. O sea, que fíjate tú, ¿eh? Que podamos poner algo este año, pero dentro de dos años, pues no nos interesa mucho haberlo puesto, ¿no? Que a veces son tonterías, pero que puede... Que influyen en la vida de la persona, ¿eh? Que puede influir a una persona que quiere ser un personaje público. Claro. Como los tatuajes. Bueno, los tatuajes ya se quitan, pero... Bueno, los tatuajes... Que antiguamente no... Eso ya va a ir contigo, ¿no? Todo eso. Los tatuajes sí es verdad que no son recomendables si quieres ser modelo. Te puedes poner un tatuaje donde no se vea mucho, ¿no? Bueno, es que hoy día también es muy fácil porque hay tipo pegatinas que parece que están hechos realmente... Y bueno, y sales del paso por un día que te guste, ¿no? Sí. Bueno, y Pilar es ella la que se encarga de todo eso, ¿no? De preparar. Creo que es la parte más difícil. Prepararlos para cara al público y estar preparado en cada momento, ¿no? Cómo responder y siempre con educación y con respeto y saber estar, que es lo más importante. Claro que sí. Yo soy la otra profesora que yo doy la parte de lo que es el cuidado de la piel, el maquillaje, el... Pues eso, cómo tenemos que estar preparados en cada día. Y que uno sea autosuficiente. Eso es lo más importante. Que no tengas que depender de, como yo, que tengo que tener mi maquilladora, que es Herminia, para que venga a maquillarme. Yo encantaba de venir. Sí, porque si no, el pulso, ¿no? Me puedo salir ahí unos esquemas. Pero ellas, claro, sobre todo las modelos... Sí, es verdad que cuando van a los desfiles siempre tienen un equipo que las van a maquillar y las van a bailar, pero si de repente tienen un casting o tienen una entrevista o tienen que ir a cualquier lugar, es bueno que sepan... que sepan peinarse, maquillarse y prepararse, ¿no? Como de hecho lo hemos visto, he hecho esta para Andalucía, que lo llevabas tú. Sí. Esta edición, ¿no? Que se hizo en Estepona, la mayor parte. Bueno, en San Pedro también, ¿no? Pero que en Estepona fue, diríamos, un desarrollo general. Sí, en Estepona ahí se hizo el Showstar Spain. Ahí se le dio la... Como ellas mismas se maquillaban, como ellas mismas se preparaban, que lo hacen genial, ¿no? Que se veía una chica muy preparada, ¿no? Bueno, ya hablando del Showstar, con Showstar yo este año llevo lo que es la delegación de Málaga. Nosotros somos la delegación de Showstar Málaga. Y empezamos ya muy pronto. Bueno, ya tenemos los castings abiertos online. Y empezamos con los castings presenciales. En Showstar Málaga nosotros ahora vamos a sacar lo que es la Showstar Model, Miss International Málaga y Miss Intercontinental Málaga ya para 2016. Las preparamos para la gala de Showstar Spain 2016, que casi seguro será final de abril. Sí, el 30 de abril. En principio está cerrado para el 30 de abril, pero bueno. Nunca se puede informar, luego dejas tu teléfono por si alguien quiere... Bueno, nosotros seguramente iremos dando toda la información, todos los avances que tengamos, iremos informando. Qué bien, pues enhorabuena. La verdad es que me parece fantástico. Y volviendo a los cursos, por si alguien lo está escuchando, tanto en la televisión como en la radio, y quiere pues estar en el curso, quiere aprender el maquillaje con tendencia, ¿hay también teléfono? ¿Está cerrado? ¿Los grupos de cuánto son? No sé si está cerrado también o tener clases... El grupo de la escuela, ahora mismo llevamos tres semanas dando la clase. Todavía a lo mejor puede entrar una plaza más, pero la verdad que a mí me gusta que empiecen del principio, siempre pueden recuperar las clases, podemos hacer... Bueno, y además habrá personas que también a lo mejor tengan ya unas nociones, ¿no? Que hayan empezado y por lo que se hayan dejado... Siempre pueden empezar, todavía ahora pueden empezar, quizás hasta mediados de noviembre, pero ya más avanzado el curso no nos gusta, porque ya han perdido un poco... Ya han entorpeso un poquito la gestaña. El principio, que la base del curso está al principio, es muy importante, ¿no? Pues podemos dar un correo electrónico o teléfono o algo, Herminia, para las personas que quieran más información. El teléfono, mi teléfono, que es el de Tendencia, el 679-297-972. En página, por ejemplo, en Facebook, me encuentran por Herminia Lobón, o también nos pueden encontrar en Tendencias, Belleza y Estilo. También tienen la página de Showstar Málaga, que ahí se pueden informar de todo. Y el email puede ser tendenciasmodel o herminialobon.com Bueno, Hermina, nos has dicho que vendrás próximamente, para darnos más información. Vas a venir acompañado ahí de alguien que no ha podido venir. Así que os esperamos cuando tú quieras, ya sabes que es tu casa y que tenemos que estar a la moda, tenemos que estar bellas. Hay que cuidarse. En eso de como antiguamente, que las mujeres no se cuidaban y tal, hoy día ya eso no existe. Hoy día hay que cuidarse que está siempre bella, siempre guapa. Si se vienen a mirarnos al espejo y decimos, pero qué bien que me siento, me voy a la calle con ese ánimo. Ahí se siente bien. Claro que sí. Es muy importante para la vida y la autoestima sentirnos guapas todas. Así que muchas gracias por informarnos, Herminia, y próximamente nos amplía más toda esta información. Muchas gracias. Vamos a publicidad, hacemos una pequeñita pausa. Vamos ahora con nuestro espacio publicitario y enseguida estamos aquí con más temas.